con la presentación de Convergentes, que es un colectivo que vino de Medellín, entonces los dejo con ellos, sigue la Casa 81 y la Mutante, entonces los dejo para ver cuál fue el trabajo que hicieron y para que voten, porque ellos están en una competencia amigable, entonces para que les den el apoyo con su voto, entonces los dejo con Convergentes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, nosotros somos el colectivo Convergentes, lo que vamos a presentar es lo que se ha hecho hasta el momento del cubrimiento alternativo que nos concernía y que consistió básicamente en hacer artículos para publicarlos desde el sitio que tenemos, hacer fotografía estenopeica, que es el proceso de tomar foto desde un tarro y se refleja pues la imagen con la ayuda de la luz, también hicimos algunos videítos y unas fotografías como… algunas fotografías y algunos videos, como pueden observar ahí tenemos algunas imágenes que hemos tomado con fotografía estenopeica de la parte de afuera de campus, porque acá adentro no fue posible, ya que la luz no nos la permitía, ya la luz es artificial y quedaba muy oscura o no se plasmaban en el papel las imágenes, entonces lo que estamos viendo es como la parte pues física del campus. Nuestro cubrimiento consistía en haciendo historias desde pequeñas historias, lo titulamos porque era contar básicamente qué pasa en campus pero desde otra perspectiva, o sea no la presentación pues formal, sino algo más corto, más pequeño y hemos recogido algunas impresiones de algunos campoceros y algunas campoceras que van a ver pues como al final en un pequeño videíto que hicimos de las impresiones que tiene cada uno de lo que ha vivido esta semana y lo que siguen viviendo y lo que siguen replicando pues como en sus comunidades algunos y algunas. Bueno básicamente nos quedamos, no somos tres, somos cinco personas, solo tres presentamos pues como la propuesta pero igual venimos acompañados de otras dos personas, como podrán ver en las fotos, algunos estuvimos tomando pues registros de video, otros estuvieron trabajando desde las redes sociales y otros estuvimos básicamente redactando pues como información que nos interesaba de las conferencias. Bueno, las fotografías, muchos se preguntarán por qué no han visto pues muchas de fotografías estenopédicas porque igual nosotros en el website que tenemos no hemos alcanzado a publicarlas debido a algunos problemas con los equipos ya que no lo logramos conseguir como un escáner para poder montar las fotografías, pero si logramos hacerles como unas tomas y plasmarlas. Aquí hay algunas si las quieren ver, ya físicas. Diversidad en la expresión de la comunicación, así la hemos denominado la fotografía estenopeica, ya que es un medio pues que no es muy utilizado pero creo que nosotros hemos marcado pues la diferencia con esto, ya los demás, creo que los demás compañeros también han trabajado los medios pues de comunicación alternativos que conocemos, redes sociales, video streaming. En esta presentación queríamos enfatizar en una cosa sobre, mira lo puedes mostrar, la frase. Bueno y para los que no conocen, el colectivo Convergentes viene a la ciudad de Medellín, lleva un proceso ya más o menos de 7 años de trabajar con jóvenes y personas interesadas en muchos temas, nosotros lo denominamos como un laboratorio de aprendizaje constante desde una biblioteca que nos sirvió como punto de encuentro, entonces desde ahí hemos venido elaborando, ya, listo, desde ahí hemos venido elaborando pues como este proceso de aprender, de aprender fotografía, de aprender podcast, de aprender también a cacharrear con sistemas operativos, o sea muchas cosas en general. La frase pues con la que nosotros queríamos como marcar la diferencia en la propuesta era que las comunidades se fortalecen y los que se quiere reaprender, ay perdón, lo que se quiere la reproposición del espacio público, lo denominamos así porque espacio hay espacio en cualquier parte, pero como denominamos pues el espacio lo hay, pero hay veces no hay esa parte humana, entonces por eso hemos denominado pues como una conclusión de nuestra propuesta, que no es pues nada como pérdida del otro mundo. No sé si mis compañeros van a aportar algo más. No pues, yo lo que quiero decir es, buenas tardes, que es muy gratificante uno estar compartiendo y viendo otras propuestas, eso es muy muy bacano, por eso yo pues le quiero dar las gracias a la cara 81 que nos estuvo apoyando, muchísimas gracias. Quiero felicitar al resto de los grupos, hacen un trabajo súper excepcional y no pues, yo creo que así, bacano. Bueno, antes ahora lo que vamos a hacer es proyectar el video como el resultado, una pequeña parte del resultado porque igual no es solamente esta evidencia que vamos a mostrar, este es un pequeño video que hicimos pues, no lo hicimos con mucha edición. De lo que, claro. Hola, mi nombre es Nancy Moreno, Estudio acá en el campus party, implica para mi el campus party, compartir horas de tarde noche, adquirir conocimientos, compartir juegos, es algo muy especial, una experiencia muy especial, la que estuve en grafito con muchos pelados. Entonces eso también, los influencios que traen más que todo con tecnología, digamos, hacer diseños por computador primero, ya no tanto boceto a lápiz, sino que comiencen a manejar también programas de diseño para sacar sus propios trabajos mucho más bacanos cuando los vayan a plasmar en generoso. Como es la primera vez que vengo, me ha parecido una experiencia muy chévere, las conferencias que están planteadas, algunas conferencias que me interesan muchísimo y pues por eso estoy acá. Me ha parecido algo muy nuevo para lo que es Colombia como tal, para lo que tiene Colombia actualmente. y pues en cierto momento me gustaría como volver cada año, mirar a ver quién hay más de nuevo. Ha sido bastante por lo que no conocía antes pues este evento, en la universidad tratando de comunicarnos mucho, acá es como un evento para conocer personas que también usan la tecnología así como a uno, intercambiar opiniones, aprender cosas nuevas y pues nada. Lo que hemos tratado de hacer en la universidad es tratar de invitarlos a todos los que puedan venir, los que quieren venir economicamente se les mandan los links para que lo vean bien extraño y si no, uno por lo que aprenda acá lo lleva allá y llega a la universidad y le dice ay que aprendí a esta cosa y papá esto se hace así y así y así y así, no comparte después, pero aprendió. Nosotros campuceros y aficionados a la tecnología y entonces hay muchas cosas que nos apasionan, las redes, los computadores, los videojuegos, nos permite compartir un espacio en el que disfrutamos de cosas que nunca habíamos visto, si, vemos nuevas tecnologías, conocemos gente nueva, socializamos, es una parte importante de la socialización y pues creo yo que es algo importante ¿no? conocer gente nueva y abrir espacios y quien sabe, trabajo, que tipo de cosas, competencias también ¿no? que nos permiten adquirir nuevos conocimientos y de paso la posibilidad de ganar buenos premios, de verdad que hay unas buenas competencias y un nivel muy importante y es bueno la aprendizaje que tenemos, la verdad que sí. Lo bueno de Campus Party es que tiene la gran posibilidad de abrir un campo a las nuevas competencias de los nuevos poderes que estamos desarrollando nuevas cosas en Colombia, Campus Party nos da esa posibilidad y además de eso nos permite intercambiar conocimiento. Aplausos 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 Bueno, ese fue el pequeño corto que hicimos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que nos quieran hacer, escuchamos. Bueno, ya saben, inicialmente habían mencionado que los tres colectivos que participamos en el cubrimiento alternativo, estamos también en una ardua jornada de votaciones, por decirlo así, nosotros somos convergentes, se llama la propuesta Haciendo Historias desde Pequeñas Historias, el Twitter de nosotros es arroba convergentes, igual estamos publicando constantemente y estamos también, como por algunos de los espacios, como a contarles qué estamos haciendo y a ver si también pues nos colaboran con el voto. Ahora sigue Altair de Medellín, de la Universidad de Antioquia, entonces los estamos esperando acá. Bueno, un minutico y sigue Altair. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver a mi espada? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No, pues, la nighta, la nighta, la nighta, la nighta, la nighta, la nighta. ¿Puedo ver? Sí, eso es un juego de mis veiles, ¿puedes ver? ¿Se entiende? Allá arriba, pero eso no los mueva Pero eso no es lo que es ¿Ustedes pillen? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ustedes pillen? Ah, ese es el dinámico Y ese es el dinámico No, este es lo que ellos están sacando No, esto es lo que ellos están sacando Por el computador Este, este nomás tiene dos canales Si le piden dos micrófonos Y una salida en el computador No hay, porque no va a ser dos estéril ¿Se siente algo en serio? No, 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 señor, es que lo estoy Le estoy explicando porque como él Me va a hacer el favor de reemplazar Ah, ya, como es el roteo Como el roteo No, Pablo, una preguntita Es que lo que pasa es que esta Prácticamente el cabrón Es demasiado Porque como es como una exposición De todos los grupos que estuvieron haciendo acá Como la cobertura Entonces mientras que pasa computador por computador Y pasó en su video Entonces por eso yo le pido el favor Ah, no, no, no Me recogí, yo le dejo la mano Ok, ese cable ¿Ya, ya, lo recogen? Ni una vez Señor ¿Ese cable lo recogen ni una vez? No, igual este se queda acá Porque va a estar acá Ah, bueno Ese es, papi Pero mantengámoslo mejor Rallado ¿Listo? No, siga le explicando Bueno Esto es lo que yo Esto es la vaina de si le llegan a pedirme Pille, por ejemplo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Están? Es que no sé si fuera esto ¿En dónde le clic? ¿En dónde le clic? ¿En dónde le clic? Esta flicker está en modo presentación En sitio de nosotros Bueno, entonces mostramos Hacemos la información Entonces ya síganos Bueno, hola a todos Mi nombre es Andrés Montaño Yo soy más cerca Hago parte del equipo de trabajo de Altair Y acá estoy con Vanessa López Y con Víctor Víctor Vázquez Siempre lo confundo el apellido Bueno Gracias por la invitación Nada, o sea La idea de nosotros acá Este año Era como Como diferente Un poco diferente A lo de los otros años Y era enfocarnos también En cosas curiosas Que pasaban en el campus Y en cosas que Que no habíamos tenido La oportunidad Como de registrar En otras venidas Entonces En eso basamos Pues como el cubrimiento En la parte también Como del streaming Que nos habían asignado Y el streaming Pues de otras cosas Que pudiéramos hacer Entonces Les vamos a presentar Pues como un videíto Resumen De lo que hicimos Muy pequeño Como una especie De introducción Y después les hablamos De algunos contenidos Específicos Bueno Mientras tanto Les voy contando Para los que no saben Que es Altair Altair es la emisora digital De la Facultad de Comunicaciones De la Universidad De Antioquia Es un proyecto Que ya tiene Once años De trayectoria Es un proyecto De estudiantes De la misma facultad Y Por esa misma razón Es un proyecto Que va pasando Digamos De mano en mano Entre los estudiantes Y se constituye Como una escuela De comunicación digital Dentro de la facultad Entonces Digamos que Todos Casi todos Los equipos De trabajo Que han habido En diferentes momentos Han estado Constituidos Por estudiantes De la facultad Tanto de periodismo Como Pues ahorita Que ya hay Como una división De los pregrados De periodismo De comunicación Audiovisual Y de comunicaciones Y ha sido Pues como una escuela De formación En el tema De comunicación digital Y casi que Todas las personas Que han pasado Por Altaí O que han hecho Parte de Altaí En algún momento Como estudiantes O como colaboradores Son personas Que ahorita Están movilizando Muchas cosas En la parte Digital Dentro de la ciudad Muchos están Trabajando En medios En los medios Pues de la ciudad Y han impulsado Muchas propuestas Dentro de esa área Listo Entonces ahora sí El videíto Definiré una palabra Que es para vos Campus Park Globalización Tecnología Diversión Creatividad Como interacción Campus Park Para mí es Diversión Bueno, hola para todos Mi nombre es Luis Alfonso Soy un músico Compositor Y pues por lo tanto He trabajado Con banda Un 보신 Un vehículo Como interacción Ven Un Rot Gracias por ver el video. Bueno, esa era como una especie de mashup de muchas cosas que hicimos acá en el campus, me gustaría si está, o sea todos lo pueden encontrar dentro del sitio de Altair, con el hashtag de cpco4 van a encontrar todos los contenidos que hicimos este año. La idea era como abordar varios aspectos, por un lado estaba como el streaming de las charlas y los conversatorios, también el cubrimiento fotográfico, también hicimos pues como queríamos hacer una especie de productos que hablaran de esa cotidianidad o de esas cosas curiosas que hacían los campuseros. Entonces hicimos unos voz pop en audio, también trabajamos como una especie de sonovizos con fotografía y con audio, que hablaban básicamente de aspectos como el comercio dentro de la arena o las mujeres en campus party, o que pues lo que alcanzaron a escuchar de fin de campus party en una sola palabra, cosas de ese tipo, pues podríamos mostrar uno de esos contenidos y que Vanessa, que fue una como de las que más estuvo haciendo ese tipo de cosas, nos cuente cómo lo hizo. Bueno, yo creo que otro de los componentes que hay que agregar como a esto, el cubrimiento que hicimos este año, fue que tratamos de integrarnos con los otros colectivos o medios que vienen desde Medellín para proponer iniciativas desde acá, como aprovechar el espacio y el vernos cara a cara para hablar de lo que estamos haciendo en este momento y compartirlo pues con todas las personas que están aquí en el campus. Con los de internautismo, hicimos un streaming móvil por toda la arena para la gente que no tuvo la oportunidad de venir y que siente muchísima curiosidad por saber cómo es esto acá. Con los de Medellín y el resto de colectivos también realizamos como conversatorios y esto. Bueno, uno de los contenidos, el que ven ahí en pantalla es las mujeres campuseras, pues porque en definitiva somos una minoría, pero este año vemos que la participación ha sido mayor y vemos a las mujeres gamers ganando, compitiendo no solo en esa zona, sino también desarrollando modding, las vemos también creando como otro tipo de productos, entonces vemos que se están haciendo notar y nos parece pues como bastante interesante, entonces quisimos darle la voz a ellas para que nos cuenten qué estaban haciendo aquí. Se demuestra que la pasión por la tecnología y la pasión por todas las nuevas cosas que salen para podernos comunicar pues son importantes para todos, ¿no? Las mujeres somos una minoría horrible, pero pues este año vinimos muchas más que el año pasado, hay muchas más gamers, hay muchas más desarrollando, hay muchas más, hay muchas tuiteras. Bueno, realmente yo vine fue a trabajar, sí, porque... Bueno, me tocó concluir, bueno no, la propuesta de nosotros era estar más acá, más con la gente, estar con ustedes, por eso la propuesta del karaoke que ya se venía haciendo y crear esos productos desde ahí, desde la mesa, desde la arena, si bien también estábamos transmitiendo pues las conferencias que ya eran más de corte magistral, pero en sí esa era la propuesta, conocer, ver los rostros, hay que aprovechar estos espacios para eso y así seamos pues, si bien hay como una especie de competencia entre los colectivos o algo, no, la idea es, hey, ¿qué podemos hacer? ¿vos qué sabes hacer? ¿yo qué sé hacer? ¿qué te puedo colaborar eso? Esa es más como la idea de nosotros acá, no tanto individual sino unirnos, en estos momentos pues también como le decían ellos, está abierta esa convocatoria por la votación, esas votaciones son las que nos permiten llegar acá, nos dan visibilidad, entonces también los invitamos como convergentes, como la mutante, a que también voten, voten por la propuesta que les gustó, por la propuesta que les llegó, desde el Facebook también los estamos invitando a que suban sus fotos, para que quede ese rostro de lo que fue Campus Party, que no se nos quede pues en el momento del campus, sino hey, yo estuve allá, entonces sería muy bacano pues contar con ustedes, la idea es esa, desde Altair era estar con la gente, estar como otro campusero más, sería esa como la conclusión. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, de nuevo, la pregunta es, ¿cada cuánto ustedes están generando contenido o si lo hacen en tiempo real, cuál es el horario de ustedes como para tener uno como el seguimiento y el contacto con ustedes para estar en Altair obviamente? Bueno, ese tema de los horarios es, digamos que en producción de contenidos, Altair también tiene una parte que es como producción de programas de radio o de web TV, que está pues como la parrilla de programación en Altair, esa parte funciona digamos con un cada semana, o sea, cada programa tiene un horario definido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Música Somos es todos los jueves a las 2 de la tarde, exacto, vos entras a Altair y ahí ves el streaming en ese momento, pero casi todos los contenidos quedan para la descarga o para que se vean después, tanto los audios como los videos, vos puedes entrar en cualquier momento y si te perdiste el programa de ayer, lo puedes ver hoy, mañana, pasado mañana, ¿cierto? Ahí están, por ejemplo, los canales y hay otro tipo de cosas que son más pues como indefinidas en cuestión de horarios que son los cubrimientos, la fiesta del libro o barcamp o el trueque digital, encuentro de ciudades digitales, cosas que van apareciendo en Medellín, que nos interesa pues como estar ahí, digamos que nos adecuamos como a los horarios de programación de esos eventos, así funciona Altair y además ahí está la emisora pues que está rotando todo el tiempo con música libre, con la repetición de los programas también en audio. En ese sentido también está abierta pues una convocatoria continua para que las diferentes personas hagan sus propuestas, ya sea una propuesta hipermedia, ya sea radio digital, entonces desde el sitio pueden descargar eso y se hace una propuesta para incluirlos, pues porque la idea es que como colectivo y como desde todos esos puntos vamos recogiendo los productos, vamos colaborándonos, entonces también si ustedes desde por acá pueden y quieren contribuir como ven con el proceso, ya en la página o a través del Twitter de Altair, que es Altair-10, la página, ya ahí nos contactan y nosotros buscamos facilitar lo que en nuestras manos está y para que ustedes también puedan participar del proyecto, esa es la idea. Ahora sigue el colectivo que vino desde Bucaramanga, La Mutante, entonces los dejo con Nicolás y el resto de La Mutante. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Sigo hablando? ¿Aún? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? 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 Buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí? artista visual y curador, mi compañero es Efraín Marino, él es diseñador gráfico y junto a Irene Rodríguez, que también es artista visual, hacemos parte de un colectivo de trabajo llamado Galería La Mutante, además de eso pues doy los créditos a nuestro amigo William Jones, que es un habitual colaborador de La Mutante y quien nos ayudó con la edición del video que vamos a presentar hoy. Nosotros, como ya saben, venimos de Bucaramanga, hace unos seis años estamos trabajando generando espacios de producción y distribución de arte contemporáneo en nuestra ciudad, generando plataformas de intercambio entre productores artes visuales en Bucaramanga y de otras ciudades de Colombia, quizás a diferencia de algunos de los colectivos que vinieron a participar en este cubrimiento alternativo, nosotros no tenemos demasiada, demasiada, demasiada relación con el Campus Party o con lo que pasa o de lo que se trata el Campus Party, creemos que nosotros estamos trabajando desde otra orilla, pero aún así como nosotros no tenemos un espacio físico desde el cual proyectar nuestras actividades, hemos concentrado nuestra capacidad de difusión a través de la red, así como tenemos nuestra página web www.galerialamutante.org y varios de nuestros proyectos son básicamente virtuales, entonces bueno en esa medida digamos que tenemos bastante relación con lo que pasa acá. Bueno, nos preguntábamos qué íbamos a hacer aquí en el Campus Party, cuando supimos que habíamos sido seleccionados y nosotros en este momento estamos trabajando en una convocatoria para el tercer número de nuestra publicación virtual que se llama La Caja, este número lleva por título y por tema para esta edición el fin del mundo a la vuelta de la esquina, entonces estamos trabajando sobre temas digamos apocalípticos, sensacionalistas y que de una u otra forma puedan unirse o mezclarse con asuntos tecnológicos, entonces nuestra pregunta aquí para el Campus Party era cuál puede ser la relación entre hombre y tecnología y cómo ésta puede llegar a convertirse en algo quizás apocalíptico, fue así como decidimos disfrazarnos de robots y realizar una suerte de cubrimiento a través de entrevistas a diferentes actores y participantes del Campus Party. Creo que por ahora voy a dejarlos con mi amigo Efraín, para que él hable un poquito más de qué fue lo que nos encontramos. Primero que todo vamos a presentar un video, un video registro de algunas de las entrevistas o charlas, repito o no repito, aclaro el proyecto se titula charlas con robots, es una suerte de talk show low tech y bueno vamos a ver el video. Adiós Adiós Vale Adiós Vámonos Adiós Adiós º喆 Adiós Todas las detalles only Adiós los robots y los hacen mover, desplazarse de un lado a otro. Mira, es que las tecnologías siempre han estado ahí y las personas las estamos utilizando para diversos fines, ¿no? Parece que se han vuelto como un poquito esclavos de la tecnología. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Por qué? Porque, o sea, están concentrados en... Claro que es algo que les gusta, ¿cierto? Entonces lo hacen como muy afín con ellos. Entonces se vuelven esclavos de la tecnología. Rayos, es muy fácil, mira, tú solo entras, abres la puerta, abres un... Cierras, porque si no después te ven, pero eso no importa, porque entre mujeres ahí se morbosean. Tener acceso a los medios siempre es una ventaja sobre no tenerlos. Y el gran miedo que hay es que la información se vuelva ruido y que el ruido se vuelva una forma de dormir a la gente. Pero aquí de nuevo, con la convicción de ser el medio informativo más importante de este Campus Party, así las encuestas digan lo contrario. Él dice que está bien, está contento. El problema es que ha tenido que trabajar bastante. O sea, se genera un cambio, un cambio contextual de todo nuestro entorno. Es ahí donde yo digo que ya nuestras generaciones y las que vienen detrás de nosotros, esto va a hacer a todo dar una locura. O sea, por eso necesitamos vivir con ellos, convivir con ellos. Cada uno maneja su robot, al no ser que estuviera programado, pero los robots no tienen vida propia. No tiene nombre. No tiene nombre. Debería tener nombre. Todo robot merece su nombre. Bueno, ahora los dejo con Efraín que va a entrar quizás un poco en detalle de qué fue lo que hicimos. Bueno, el trabajo se dividió en tres partes, él va a explicar en qué consistió esto. Gracias. 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 ¿Ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cómo se estaba moviendo la cosa, dónde estaba la sección de robótica sobre todo, dónde estaba el cerebro, dónde estaba obviamente el social media, entonces ya una vez metidos dentro de nuestros roles robóticos empezamos a socializar con la gente y a descargar contenidos de la página, a subir contenidos a la página de la mutante, a hacer el papel de community mañana también para empezar a arreglar las conferencias que se iban haciendo alrededor de la semana, las que íbamos a hacer de streaming también, y en ese reconocimiento cuando llegamos a social media, lo primero que hicimos fue hacer las primeras transmisiones de charlas con robots, que podríamos pasar el video pero es bastante largo y en la primera charla con robots, el primero invitado a las charlas con robots fue el colectivo de la casa 81 de Barranquilla, que nos explicaron ahí su forma de trabajo, la forma de trabajo, cómo ellos abren espacios artísticos y culturales a través de transmisiones en vivo, básicamente que ellos dicen que casi siempre tiene que ser en vivo para que la socialización sea mejor, nos parece un proyecto interesante, tuvimos una charla muy movida con ellos en la primera de charlas con robots, después de una transmisión hicimos otras charlas con robots con Daniel Bejarano, después de su conferencia sobre video comunitario, él es el creador también de Sueños Films Colombia y del festival Ojo al Sancocho que más que todo se centra en producir y bueno y también hace un festival produce y muestra producciones de diferentes sitios, sobre todo producciones audiovisuales de periféricas. La segunda, bueno ya un poco hartos de estar aquí metidos y sin ver el sol, los robots salieron y uno de los encuentros más gratuitos que tuvimos fue con Isopixel, que él mismo nos acercó a nosotros para saber qué diablos eran esas cabezas de robots y quisimos hacerle una entrevista, aquí estamos nosotros entrevistándolo, es curioso la actitud de él un poco achantada frente a los robots en realidad, nos pareció un poco curiosa esta foto. Después él obviamente ya más animado, se puso la máscara y tomamos algunas fotos y estas fueron partes de los flash informativos que subimos en video a Youtube, que los pueden ver en el canal de La Mutante, como esta que es una de las aseadoras del baño, investigando sobre su relación con la tecnología, obviamente queramos tener la mayor cantidad de perspectivas posibles acerca del Campus Party, obviamente ella tenía una muy particular de hablar acerca de ella, acerca del campus, después de eso empezamos a buscar campuseros y campuseras alrededor de, o por ejemplo en esta zona que era como la zona más relajada pues para estar, como para acogerlos un poco fuera de base, además de eso estuvimos alrededor de colferias con la gente que va pasando y viniendo, como estos niños que estaban en vacaciones recreativas, en vacaciones recreativas y pues también nos hicieron unas impresiones bastante interesantes acerca de la tecnología, de qué pasaría si la tecnología se acabara y pues ellos que son nativos digitales tienen un concepto de que la tecnología no se puede acabar y que es poco posible vivir sin ella. Simón Wilches de Pariodario TV que también nos compartió impresiones sobre lo mismo, sobre la tecnología y sobre los usos creativos que se pueden dar. sobre cómo a pesar de que él es una persona creativa y que podría animar hasta con marionetas, pero él se ha vuelto también un dependiente de la tecnología. Los streamings que fueron la otra parte de nuestra propuesta, empezaron con este que fueron las del community manager, Daniel Bejarano que ya había hablado de él, Daniel Granados también, que es el de producciones, la sala de community manager que también estuvo bastante movida, obviamente la más movida que fue la Ley Lleras con un lleno bastante grande dentro de la arena, dentro de la social media pues. Y después estuvimos socializando con los streamings que hiciera la Casa 81 con los otros colectivos de Medellín también. Y terminando, un saludo a nuestros fans y también hay que recordar que no somos robots. los robots. Y por último quisiera que entraran también a la página y que votaran por nosotros, solamente han votado siete personas y creo que solamente son los robots amigos de amigos que nos encontramos aquí de pronto Cerebro y el de la UBI tal vez. Y bueno, muchísimas gracias. Eso fue la mutante. ¿Alguna pregunta? Bueno, después de esta intoxicada Conax, sigue la Casa 81 que viene de Barranquilla y son la mención de honor que tuvimos este año en cubrimientos alternativos. ¿Qué significa eso? Que pues estos cubrimientos llegaron acá por un proceso de evaluación de unos jurados pues que eran conocedores, expertos en social media, en periodismo. Y la Casa 81 quedó en el cuarto lugar así muy pegaditos, entonces quisimos como darles la oportunidad que vinieran y compartieran su como su mirada de campus, entonces los dejamos para que ellos también nos cuenten que han sido también como si estuvieran en competencia igual que el resto, entonces pues merecen también estar acá en este espacio. Bueno, pues para los que no conocen, el proyecto Caso 81 es un proyecto que nace en la ciudad de Barranquilla, combinando la tecnología con la parte cultural, donde brindamos un espacio alternativo a toda la nueva generación musical, a artistas plásticos, escritores, DJs, entonces manejamos diferentes franjas, franjas como una que se llama Cole Sónica, que es la música como más variada que tenemos, manejamos una franja que es Ame, que es del amante de la música electrónica y la parte donde hacemos el show o las entrevistas con los invitados que llegan a la Casa 81. Nosotros en Barranquilla hemos hecho cubrimiento con la alianza colombo-francesa, con la fiesta de la música que es un evento bastante conocido, también hemos hecho transmisiones con el sistema solar, Space Brother, Cielito Drive y el asunto era coger y unir la gente y pues recolectar dinero para los danificados de la inundación, entonces nosotros estuvimos apoyando también la causa y transmitiendo el evento en vivo para toda la gente que no estaba en la ciudad, obviamente. Nuestra visión, pues Javier Fernández, que es el productor y socio del proyecto, él es campucero desde que comenzó, esta es mi primera vez y nuestra visión era pues básicamente llegar y realizar transmisiones en vivo completamente durante los siete días o son siete o seis días, siete días del campus. Creo que del total de días que llevamos, si son ocho horas las que estamos fuera del aire, creo que es mucho y pues nuestro objetivo primordial era mostrar desde la mañana hasta la noche la arena, como la gente se comportaba, pues la carrera de Puff, esos juegos que la ola y todas esas cosas pues me pareció bastante interesante y pues también nuestro primer día tuvimos, no sé si fue la fortuna o qué, de hablar con el ministro de TIC, que por cierto la entrevista se invirtió, terminé yo siendo el entrevistado y con la viceministra de TIC también tuvimos, hablamos con la gente del Amigatón, que fue un proyecto o una iniciativa que se gestó este año acá en el Campus Party y también hablamos con las chicas de Good Girls, también hablamos con ellos y pues yo creo que hemos entrevistado, la idea era también hacer un show aquí cada vez que podamos tener un pues algún expositor, entrevistarlo, ver, mostrar su trabajo y pues qué opinabas sobre la arena y todas estas cosas, no sé si quieras decir tú. Bueno, sí, casi 81, yo diría que ya ha pasado hoy a hacer un proyecto o una realidad, vinimos a mostrar una faceta diferente, como le dijo Kevin, soy campusero de la primera edición, ustedes podrán ver ahí el set de ahí como una central de transmisión, nos hemos concentrado más que todo en el tema del streaming, más que todo en el tema de generar contenidos, más sin embargo hemos querido tener ciertos espacios de esas transmisiones para que no fueran tan hartas, como diría uno por ahí, sino tener algo de contenido con todos esos personajes que de alguna manera se cruzan por ese lugar al frente de social media. Esto es una TV online que involucra el radio también, involucra también el tema de redes sociales, es sincrónico y le llamaríamos social stream, porque el objetivo nosotros como canal, le podríamos decir como un canal, no una emisora, es poder transmitir para las personas que nos ven. Nuestro objetivo es chatear y hablar con las personas que están detrás, como si estuviesen sentados en el sofá, nuestras transmisiones son siempre en vivo. Tratamos en lo posible de evitar tener cosas pregrabadas y creo que la esencia es la espontaneidad, eso da como pie la irreverencia, pues porque la gente inocentemente hace sus cosas y cae ahí como quien dice en la casa. La casa es un lugar en donde vienen los amigos y los amigos de los amigos y se convirtió en un lugar en donde casi que un reality. Bien, van a tener la oportunidad de conocer la casa cuando se conecten todos los sábados de 5 a 11 de la noche en donde regresamos nuestro show. Y bueno, llegamos acá, fuimos afortunados en estar como una mención de honor, a pesar de que como les digo no nos vimos como una competencia y esperemos que ellos no nos hayan visto tampoco como una competencia porque ellos nos vieron en nuestro rol, nosotros estuvimos apoyándole no solo a ellos sino a todo aquel que quisiera transmitir aquí en este porque solamente tenemos como dos focos de vista, que era el main stage y la arena de social media. Fuimos afortunados en ser seleccionados por el equipo de Campus TV como canal autorizado para transmitirlo, al igual que está Caracol TV también allí. Nuestro canal estaba también dentro del streaming oficial de Campus TV y fomentamos un poco el tema del registro para los campuceros nuevos. Pues no, nada, básicamente estamos muy contentos acá, queremos mostrar algo de lo que hicimos. Tenemos muchas tomas, miren, como le dice Kevin, simplemente hemos dormido allí, tenemos nuestras carpas, se las robaron, se robaron hasta el jabón, solamente tenemos el jabón y hasta eso se llevaron. Les voy a ser muy honesto, no me he bañado todavía, ahorita lo voy a hacer. Hemos dormido allí y gracias a los sofás de esta nueva edición que nos han puesto sofás más puff y nos ha permitido dormir mucho más cómodamente al lado de la estación de transmisión. Entonces, agarramos, transmitimos algunos eventos, agarramos la migatón, simplemente como para mostrar un modelo de cómo nosotros abordamos en vivo algo y aprovechamos de los errores y lo volvemos más bien a favor de la transmisión para que sea muy divertido. Queremos simplemente que vean el video que está aquí de la migatón. Más a la transmisión de la Casa 81 como medio alternativo en el Campus Party. Le mandamos un saludo a todos los campuceros y seguidores de la Casa 81. En este momento nos acompañan los creadores, organizadores de la Amigatón. Perdón, es que a veces me intimido con tanta gente aquí cerca. Entonces, vamos a presentarnos cada uno. ¿Tu nombre es? Johanna. Alex. ¿Acá el compañero? Juan de Correa. ¿Acá la señorita? Claudia Verbeo. ¿Y al final el compañero? Yo soy Daniel Ripe. Buenas noches, ¿qué pasó acá? Bueno, estamos... R. R. Niño, ¿qué te pasa? Ah, ok. Pues nada, ¿qué les cuento del Amigatón? Abrazos por montón, dice aquí mi amiga. A ver, la idea es quitar esa despersonalización que conlleva las redes sociales. Pasar del arroba, como dicen por ahí, al abrazo, al apretón de manos, a sentirse como humanos, como sentirse, sentir ese cariño que a veces derrochamos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, cha, lo que sea. Y también es un buen momento para aprovechar los geeks que no tenemos la oportunidad de abrazar geeks bonitas, o sea, yo creo que ese es como el... No, es verdad. Pobrecito. Nos hemos dado cuenta, amigos campuceros, oyentes de la Casa 81, de toda Colombia, de todo el universo, de todo, hasta los robots que andan por ahí dando vueltas, que esto es algo de sentimiento. Esto es algo de sentimiento, hay que abrazarnos todos, por favor, ahora no. No, eso realmente fue un chispazo aquí este señor en un aeropuerto que empezó a trinar y surgió el hashtag Amigatón y ese empezó a pegar duro y realmente ese paso del 1.0 al... perdón, del 2.0 al 1.0 es muy necesario. A veces el trato a puntarrobas, que ahorita es bastante familiar, donde uno conoce a la gente a puntarrobas, requiere ese paso a ya lo físico, a darnos la mano, a conocernos, a saber quién es el otro y a pasar del arroba al átomo. Es un llamado muy bacano que yo creo que mucha gente está conecta con el imaginario, mucha gente que a veces también hace esto con ganas de socializar y de conocer las pruebas que están detrás de los bits. Yo no creo que nos estamos devolviendo, porque es que sencillamente un arroba es una persona, ¿sí? Entonces, el hecho que tú le digas a alguien, oye, nos conocemos, es que lo más maravilloso de campus es que estamos dos personas sentadas al lado y cuando de pronto vemos que somos arrobas y, oye, tu arroba es tal, tu arroba es tal otro... ¡Hey! Somos amigos de hace mucho tiempo. Somos unos arrogeros de hace mucho tiempo. ¡Una carga! ¡Claro! Entonces, esa es la felicidad más grande. Entonces, ¿cuál es el...? En ningún momento... Antes, yo creo que sería un retroceso si el 2-0 queda solo en el 2-0. Creo que ese sería el retroceso. Creo que es lo importante y es un avance cuando trascendemos ese 2-0 al espacio real, cuando de verdad nos conocemos, cuando las cosas comienzan a ser tangibles nuevamente. Yo creo que no es un retroceso, lo contrario sería realmente un retroceso. No, pues va muy bien porque nosotros, pues, lo que te digo, como empezó así de la nada, no pensamos que fuera a moverse tanto y eso fue lo que nos animó. O sea, ver el hashtag que empezó a moverse, o sea, a mí me sorprendió muchísimo. Empezaron a preguntar y a preguntar. Ahorita nosotros ya, digamos, confirmados en la invitación que hicimos, ya hay 33, 33 amigatones y obviamente eso en nada, o sea, hicimos eso ayer y ya en una hora nomás habían 15 personas ya confirmadas. Además, ¿cuántos views tenemos ya? Más de 1.100 views. Exactamente. O sea, hoy nomás ya nos han visto... Imagínate cuánta gente no ha visto, ¿sí? Igual ya hemos, digamos, como he hecho menciones ahí en emisoras y seguimos en la vaina de Twitter porque obviamente, pues, por ahí es que estamos moviéndonos. Y ya ahorita ha cogido fuerza, tanto que, pues, ya, digamos, los regalos que vamos a dar han sido donados. Entonces, eso es un gran avance para nosotros y, nada, pues, esperamos que después de eso también lleguen más donaciones y a que al jueves haya muchísima más gente. Ah, mira, yo creo que es una pregunta muy buena, muy interesante y uno tiene que animar a que la gente... O sea, yo lo digo personalmente, uno tiene que animar a que la gente tenga sus espacios también, que no todo sea absolutamente interactivo. Yo, por ejemplo, soy una cosa que los fines de semana me dedico a cosas que no tienen nada que ver. O sea, yo apago el computador el viernes y estoy desconectado sábado y domingo en mis cosas personales, lo vuelvo a aprender el lunes. Son dinámicas que yo creo que son saludables. Hay que invitar a la gente que no se meta todo el día en la tecnología. Vos cinco días a la semana te apaga todo el día. No hay nada. ¿Qué? Miren, anda acá, anda acá. Este hombre, usted se ha atravesado como dos veces. ¿Tú sabe que es la Migatón? La Migatón, no, no tengo idea de qué es. Cuéntame qué es la Migatón. Si yo te digo a ti, tú eres usuario de la web 2.0, 3.0, 4.0, ¿qué número eres? Soy 3.0. 3.0, y si yo te dijera que es más bacano el 1... ¿Por qué? Tú te echas para atrás. No, pero yo pregunto ¿por qué? Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a invitarlo a que se meta, a que nos siga en Twitter, a la migatón, empapate un poquito porque te conviene cambiar la actitud hacia la web 1.0, es donde lo más importante es la actitud, y no te vuelvas a atravesar por favor que pena contigo ya nos habían interrumpido un break de comunicación bueno, último intento ese es, venga acá ven, ven, ven sin miedo, venga tranquilo, venga siéntate aquí en la mitad aquí no mordemos, no cobramos tranquilo ¿qué pasaría si yo te digo ¿cuál es tu nombre? Fernen Guardia ¡Bacano! ¿usted es un campucero, primera vez? no, segunda vez, excelente entonces, ¿ya conoces la migatón? naranja re ácida bueno, si yo te dijera que vamos a, no vamos a estar abrazados como ahorita, pero si vamos a compartir mucha información con Twitter vamos a tratar de unir a todos los campuceros y a esas dos personas que no quisieron llegar acá o sea, tráelos a mi favor, tráelos tráelos, tráelos tráelos acá tráelos acá un aplauso por favor vamos a estar empezando la verdadera amigatón aquí en el Campo Party ya empezamos, miren, poco a poco bueno a ver, cuéntanos ¿cómo se empieza a ver este tema de la amistad? mira, es una bacanería, ¿no? super poco a poco vamos congregando a la gente hay que pasar del RT a la sonrisa del arrobazo al maderazo la sincera es una demostración mucho más sincera entonces, le hacemos la invitación a la cachota miren me gustaría que lo hicieran ustedes más que yo, creo que ustedes son los ideales para que le hagan a estas tres personas que están acá una invitación a que se una a la amigatón y que nos ayuden a multiplicar esto muchachos, miren estamos en vivo en el canal oficial del Campo Party en Campo TV la Casa 81 Live Show estamos con el equipo organizador de la amigatón entonces, ellos le van a dar, no un abrazo pero le van a dar una invitación para que ustedes se unan a esta causa dejen el miedo, el temor agarren cariño a los demás compuceros bien, y se abracen entre ustedes y toda la valla a la final, por favor, un abrazo dejemos que la niña que esté un poco callada le haga la invitación para que no pierdan el miedo ella sí los puede abrazar así que no se preocupen bueno muchachos a mí me agarra con un poquito fría en esto pero bueno, entonces estoy igual que ustedes la idea de la amigatón es que personas como nosotros que virtualmente tenemos un mundo un poco aislado de la sociedad supuestamente y entre comillas que lleguemos acá y que digamos hola acá estamos para organizar una cosa para para ahí sí, ¿no? ahí sí, ¿no? un momento que suba el micrófono hasta el 3 de julio bueno, básicamente la idea era mostrar algo de los que hemos hecho durante la semana les repetimos tenemos muchos videos demasiados videos y cada uno pesa 3.5 gigas más o menos porque fueron del streaming nosotros nos sacamos nos hicimos cubrimiento con cámara o sea, todos los videos que tenemos fueron posterior al streaming y con eso fue que trabajamos porque la intención nuestra no es hacer pregrabados ni colgarlo después o sea, lo que se vio se vio y listo esa es una forma de librarnos de responsabilidad de nosotros de tener que decir mira, yo estoy en un video bájamelo sino que tú llegaste al canal tú te pasaste por aquí tú saludaste dijiste y pues como quien dice él es él exactamente pues no sé si tengan preguntas y si no chao bueno no sé si alguien quiere reflexionar como sobre el ejercicio de hacer un cubrimiento alternativo pues aparte ya viendo el trabajo que hicieron los colectivos si tienen alguna pregunta algún aporte ustedes mismos como que ven el trabajo de los otros compañeros básicamente como de dónde nace un poco de curiosidad de dónde nace su proyecto y el por qué por qué hacerlo así de esa manera y pues lógicamente resaltar la importancia de hacer un cubrimiento alternativo de un evento tan importante como lo es Campus Party me parece que dentro de las dos preguntas es la más interesante el tema del ocio resulta que a veces nos olvidamos de que los amigos de nosotros también están conectados y a veces cierta parte de nuestros amigos no están cerca la iniciativa partió porque en la casa los amigos de los amigos y los amigos de los amigos siempre son bienvenidos a la casa en donde estamos entonces como les decía inicialmente era como un reality simplemente empezó como una idea de mamar gallo de pasarla bueno y poco a poco ya querían estar todos los sábados ahí en el set con nosotros transmitiendo entonces muchos de los amigos que se fueron a otros países para otras ciudades se conectan para vernos a nosotros bien y los amigos de los amigos de ellos se han vuelto amigos nuestros gracias a que hay esa conexión bien entonces nació a través de eso de esa necesidad estamos acá con la intención también de mostrarnos como campuceros como tal como unos usuarios normales que estamos simplemente disfrutándola porque nosotros nos gozamos esto ahí o sea nosotros nos despreocupamos realmente por estar con una cámara yo tenemos muchos videos por ejemplo tengo el mercado más grande que hizo el campucero acá para comer aquí bien encontramos bolsas de todas las marcas encontramos mercados cafeteras sanducheras areperas encontramos de todo tipo de elementos electrónicos entonces tenemos mucho material bien pero lo hicimos como usuario no lo hicimos como medio queremos no lo hicimos simplemente porque nos dimos cuenta y lo hicimos y lo quisimos transmitir de alguna u otra manera por ahí no ya vieron que hay un casco ese casco se lo colocaba Kevin y andaba por todos lados eso fue que agarró el ministro de TICS y le dio tres vueltas porque él se invirtió en las cosas entonces básicamente es algo muy espontáneo es algo muy divertido que simplemente queremos tratar de dejar un mensaje y aprender de todos un poco con información porque siempre cada sábado tenemos un tema del día y nos retroalimentamos de todas las opiniones que hacen los usuarios en la evolución del proyecto se le dio un enfoque también pues cultural brindando como decía al principio y la plataforma para que los músicos se muestren ya que hay muchísima música muchísimas agrupaciones DJ de todo un poco y no hay plazas no hay sitio para que la gente los logre ver y de pronto otra persona en otra ciudad otro país o algún no sé cómo es que se le dice a los que están como casatalento manager o no sé tiene otro nombre pues vean esos talentos locales y de pronto quién quita que lo hagan contacto entonces la plataforma se ha brindado y se ha dado y muchas agrupaciones que están aquí en Bogotá y que han tocado ahí en la casa entonces también eso ha sido como una constante evolución y le hemos dado ese enfoque también lo hemos ido enrutando porque al principio era más ocio más mamá de regallo más vacile como dice uno en la costa pero vimos el potencial también y decidimos combinar esos recursos que también tenemos a la mano y poder brindar la plataforma para que se dé bueno pues el comentario es para ustedes y para el resto de los equipos que mostraron su material al frente pues como felicitarlos por el cubrimiento porque parece que es una alternativa es un cuento bastante bacano y sobre todo por lo que acabas de decir frente a los amigos y a la gente que está por fuera que no tiene la oportunidad de pronto estar aquí en Bogotá y en Campus Party desde mi experiencia o desde mi parte hice una especie de cubrimiento alternativo muy pequeño obviamente comparado con el de ustedes pero que también quería como compartirlo simplemente un sitio web si puedes entrar ahí el dominio es sebazweb.net es ahí donde de alguna manera he tenido pues como mi portafolio hace un buen tiempo yo soy diseñador web soy Sebastián Echeverry si te falta una W al principio y pues aquí en donde dice Campus Party 2011 a la derecha tuya exacto ahí lo que hice fue embeber hice un canal en IguStream y lo que hice fue embeber el canal en el pues como en esta página en esta parte de la página en este momento como no estoy en vivo pues obviamente no se está viendo nada queda siempre grabado la última charla la última conferencia que se hizo aparte pues de las de las transmisiones que hice pues que fueron algunas conferencias donde siempre el mayor problema fue el sonido y creo que ustedes que tienen más experiencia en eso pues o por lo menos en lo que han hecho es algo que pues fue muy casero con una camarita web con el micrófono el portátil pues se podrán imaginar que muchas personas por mensaje de texto por celular o por chat o por comentario me hacían como hey arregla eso y no es fácil pues para una cosa tan casera la iniciativa fue una cosa muy espontánea toda la noche se hacía supuestamente como el resumen de mi día en campus lo hice en compañía de Hans un buen amigo que está acá y en compañía de Sergio que está ahí y Martín que pertenece pues como a OV Colombia a OV User Group y hacíamos comentarios en general entrevistábamos gente a veces porque pienso que no solamente están los ponentes acá dando su experiencia contándonos un montón de cosas sino que también están esa cantidad de personajes que estamos aquí en la arena que tienen mucho talento y muchas cosas para contar y que ustedes de alguna manera pues también lo han visto y también lo han hecho lo han entrevistado entonces es muy bacano también compartir con el resto de la gente o con la gente que nos está viendo pues como en el streaming esta parte si puedes bajar con el scroll ahí lo que hice fue que con un plugin que tengo en la página puse una galería por día de lo que estaba pasando y pues ahí se ven algunos de los personajes donde pues algunos de los personajes que pues estuvieron en la tarima principal o en social media donde estuve pues más presente en Campus Crea el fotógrafo pues aquí Sergio me estuvo acompañando y muchas gracias pues como por el apoyo ese fue mi cubrimiento dentro del dentro del Campus Party y pues una cosa que te iba a preguntar de una vez no sé y a todos ustedes ustedes vienen a hacer acá cubrimiento yo hice el cubrimiento corto pero también estoy muy interesado siempre en todas las conferencias como en las cosas que pasan cierto pues aquí porque hay mucha información que nos están brindando cierto por el solo hecho de estar acá en el campus party entonces como hacen ustedes como para pues se reparten o ven y no yo participo en la social media vos te quedas transmitiendo o se dedican de lleno solamente al cubrimiento como hacen eso y muchas gracias pues por sebasweb.net bueno el repartir es como muy muy complejo realmente partiendo de la base que somos dos personas los que estamos al frente de la transmisión hay mucho equipo y hay muchos procesos que se corren que aparentemente uno cuando ve un streaming casero o lo ve aquí con el portal del laptop se ve sencillo también tiene su complejidad nosotros hemos tratado de garantizar estabilidad en el streaming y ojalá hubiésemos podido cubrir todos los eventos de hecho una de las iniciativas que tuvimos nosotros apenas llegamos nosotros tuvimos armado hasta los dientes de cables traemos cable de todo tipo conector de todo tipo y estamos dispuestos a tirar un cable canon hasta la consola principal para obtener audio directo bien de la consola principal para transmitir todo lo del main stage bueno no fue posible por cuestiones de permiso había que hacerlo con mucha anticipación pensamos que iba a ser quizás fácil es viable solo que había que tramitarlo con anticipación pero pues debido a que estamos en un lugar más o menos como central simplemente transmitimos dos espacios nuevamente les recuerdo nuestra intención aparte cubrir era brindarle el apoyo también a las personas que querían hacer un cubrimiento y pues muchos ponentes se acercaron allá mira yo voy a transmitir un evento quiero que me colabore nosotros le cubrimos el evento y además lo grabamos y pues ahí están los archivos dispuestos a entregárselos disponibles para que lo utilicen entonces pues con Kevin o sea hemos hecho un trabajo simplemente Kevin que hacemos ahora démosle prioridad a esto de todas formas tenemos otras cámaras tenemos cuatro cámaras de las cuales son tres HDs y una es una mini DB que es la que tiene zoom que está para enfocar aquí a las tarimas entonces tenemos un sistema que nos permite tener incluso cuatro cuatro imágenes al tiempo como para que la persona vea una parte de la conferencia con el audio de la conferencia pero no se pierde de vista lo que está pasando detrás al lado o de frente del streaming entonces es simplemente jugar con eso o sea es muy difícil estar en todas pero pues tratamos de cubrir lo más interesante las cámaras las dos cámaras centrales estuvieron todo el tiempo dando vueltas alrededor de la arena entonces con eso que acabas de decir me haces pensar en una fotografía que tomé de una de una transmisión que hice supuestamente en Tarima y fue este personaje este señor estaba haciendo una una exposición acerca de música fractal diseño y música fractal esta era pues esta era su presentación yo estaba atrás de él pero no solamente estaba atrás de él sino que también estaba era debajo de él este era mi portátil el que estaba abajo del cajoncito donde estaba pues el logo de Campus Party tenía la camarita pues como ahí arribita y esa era mi transmisión ese fue de alguna manera uno de los mayores inconvenientes por ejemplo con sonido porque como estaba la camarita pegada al bafle del retorno del hombre eso fue una cosa pues que a manera de experiencia y bueno en Twitter se va al web o el fotógrafo Orlando 3 es Martín Agogé Colombia puedo anexar algo resulta que nosotros también tuvimos la iniciativa de aprovechar los recursos se dieron cuenta que las dos entrevistas de Capitán Crunch y la de la la de la parte de neuro ingeniería estaban en inglés y en el Main State de Campus también estaba en inglés mucha gente lo pidió en español nosotros fuimos los únicos que hicimos esa transmisión en español tratamos de por la red social de fomentar el uso o sea el acceso a la página pero para que lo viera en español ¿qué hicimos? fue sencillamente agarramos el transmisor que se conecta lo colocamos a la consola y lo pasamos por el streaming y todo el mundo disfrutó fue mucha la gente que se conectó al streaming en español la gente estuvo muy contenta la gente se acercaba allá a preguntarme si tenía la grabación entonces es cuestión yo creo que de iniciativa no a veces no simplemente un pocotón de equipos sino es la iniciativa y la ganas de hacer algo bueno muchas gracias de todas formas esto es un aporte aparte yo pienso que siendo medios como alternativos todos me parece que debe haber un poquito más de interacción en las conferencias con el público o sea no con la gente que está aquí sino con lo que la están viendo de pronto por lo menos nosotros en el sitio web teníamos un chat y mucha gente preguntaba y pues no había posibilidad de la retroalimentación al expositor pero si sería bueno manejar esa parte y pues también hacer un show o sea no es solamente que el expositor esté aquí y listo sino llegar allá y los medios que estén como opcionales a participar los tres medios que intervengan perdón que intervengan los tres y hagan entre todos un cubrimiento completo y entre todos se haga un gane y gane no solamente competir cada uno sino aprender de otros así como yo he venido viendo los colectivos y cada uno he visto los contenidos y todas esas cosas y estamos aprendiendo de todo eso pues esa era la idea que ustedes tuvieran como la oportunidad de conocerse y de trabajar en equipo lo que pasa es que bueno yo estoy respondiendo desde aquí mil cosas al mismo tiempo y me queda muy difícil como ser community manager y a la vez estar pendiente si la gente tenía agua pues una excusa muy tonta pero es cierto pero si creo que es importante que para pensar un próximo campus podamos como en vez de hacer un cubrimiento alternativo pensar como en un cubrimiento general de los colectivos que queden seleccionados para el próximo año y así se pueden distribuir mejor los roles y podemos pues que no sea solamente como la community manager que está aprendiendo a manejar el twitter como la que maneje los contenidos del área sino que ustedes mismos como que se distribuyan mejor los roles para poder hacer un cubrimiento general pero si es verdad que se pierde mucho entre cuando alguien se mete al twitter y se da cuenta que hace 20 minutos preguntaron algo que ya en este momento no vale la pena pero pues si es si es cierto que tenemos como que repensar el espacio para las próximas oportunidades ¿alguien más tiene preguntas? bueno yo creo que nos falta esperar el momento en la noche y ya pues muchas gracias a todos por haber participado además porque este es un trabajo que se ha hecho desde hace meses o sea desde hace rato que estamos con el con el cuento de los cubrimientos alternativos es como parte del pre-campus digamos y pues es como muy interesante el trabajo que han hecho yo personalmente los felicito a los cuatro y bueno pues muchas gracias y a las ocho y media volvemos